A falta de dos países, ahí tienen a las canadienses, a Elis Marcote y a Marie-Pierre Boutreau-Gagnon. Dúo nuevo, Boutreau-Gagnon solía hacer el dúo con Isaac, y por lo tanto debutan en el campeonato del mundo. Ellas fueron, bueno, Canadá quedó cuarta en Roma, y en la preliminar han ocupado la misma posición. Alcanzaron los 94 puntos con este tema del grupo Metallica, de ahí esa guitarra. ¡Gracias! 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 Es atrevido Es muy atrevido traer esto Este tipo de rutina aquí A un mundial Es un poco agresivo, un poco tosco Yo creo que Canadá Está haciendo un marketing impresionante Allí en Shanghái Porque a mí esta rutina en particular Entiendo por qué ha sacado 9-4 Y si me apuras algo menos A mí yo he visto Duos más bonitos Más estéticos Mejor ejecutados Y más difíciles dentro de esta final Y bueno El que Canadá pueda optar Al cuarto lugar O incluso pudiese optar a una medalla Me parece Me parece un poquito demasiado He visto Esos movimientos de piernas Son movimientos muy básicos Hay movimientos que casi los entrenas Con grupos infantiles La última figura, estos cambios en flamenco Es un paracalentar Como aquel que dice No sé La música lenta Una cara muy artificial A mí no me ha enganchado Bueno pues ahí tiene la nota Va a mejorar la puntuación de la preliminar En casi un punto Es increíble Es increíble 94-910 Se colocan en cuarta posición A punto y medio Del ejercicio de España Es increíble A punto y medio